Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de septiembre y Bitcoin sigue igual. Ronda los 10.000 dólares y no ha roto ni al alza ni a la baja el triángulo que lleva formando desde junio. Mañana al fin se lanzan los futuros de back y tocará ver si tienen algún efecto en el precio de Bitcoin. Quien sí se ha movido esta pasada semana ha sido Ethereum, que tocó los 225 dólares y tuvo una subida del 30% en menos de 7 días. ¿Será el momento de Ethereum? No sé, pero sí que me sirve de excusa perfecta para el tema del pod de hoy. El estado actual de la escena DeFi, DeFi, Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, como prefiráis. Mucho ha llovido desde que grabé el primer podcast sobre DeFi en abril de este año con Raúl Marcos. Por ello, le he pedido a Mariano Di Pietra Antonio, que es Community Lead de MakerDAO para el mundo hispanohablante, que me acompañe en este pod para repasar todo lo que ha pasado desde entonces y cómo el usuario se puede beneficiar de los proyectos que están trabajando en esta escena. Repasar DeFi requiere hablar de todos los elementos que lo componen. Por eso este es el primer pod de dos y en el que nos centramos en la base, el sustrato resistente donde se apoya todo. Y eso es Ethereum. Sí, tenemos que hablar de Ethereum porque tenemos Ethereum 2.0 a la vuelta de la esquina. Y hablar de MakerDAO, que ahora sí parece que está a punto de lanzar su multicolateral. Excelente documento para construir de a poco la Decentralized Finance, a la que David Hoffman, en su magnífico artículo Ethereum de Digital Finance Stack, llama o lo llama a DeFi, el lego del dinero. Antes de dejaros con el pod, pero mención especial a FairBitcoin y WacCripto por repetir en la descarga adelantada del pod y dar la bienvenida al grupo, a Ednomada. Muchas gracias por ello. Ahora sí, DeFi, capítulo 1 con Mariano Di Pietro Antonio, los cimientos de las finanzas descentralizadas. Sin más, os dejo con el pod. Buenos días, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luna? Muy bien, muy bien. Aquí preparados para una actualización de lo que está pasando en la escena DeFi o Decentralized Finance, ¿no? Aunque yo ya casi que le llamo más DeFi que de otra manera, no sé tú. Sí, sí, también DeFi, DeFi, Decentralized Finance, todo. Es verdad, DeFi suena como bastante mejor, pero bueno, son defectos de hispanohablantes que intentamos traducir absolutamente todo o leerlo a nuestra manera, ¿no? Sí. O sea, esto es el caso de Nueva York, ¿no? Hay mil sitios donde Nueva York es New York y ya, y nosotros no, es Nueva York. O Wi-Fi, Wi-Fi o Wi-Fi. Exacto, exacto. Esta es muy terrible y es así, pero bueno. Pues nada, Mariano, en abril grabé un podcast sobre DeFi con Raúl Marcos y la verdad es que han cambiado muchas cosas desde entonces. Menos Maker, la gran mayoría de los proyectos de los que hablamos partían casi de una misma posición y es curioso ver cómo algunos se han consolidado como líderes del sector, otros se han medio apagado y en paralelo han aparecido actores nuevos que están en la punta de lanza de la revolución DeFi. Así que una actualización era necesaria y por eso te he preguntado a ver si te unías a ayudarme con ello para saber qué está pasando y sobre todo qué provecho potencial podemos sacar de ello. Déjame decir, antes de todo, que aunque todas las cosas que comentemos puedan generar un potencial retorno, en ningún caso ni tú ni yo estamos dando ningún tipo de consejo financiero y simplemente estamos hablando de las posibilidades que habilita los diferentes actores de DeFi. Pero como siempre y antes de empezar déjame centrarme un momento en ti porque Mariano eres el community lead de MakerDAO para toda la zona hispanohablante del planeta y entonces te quería preguntar si podías explicar un poco tu background y cómo ha sido tu camino para acabar siendo el community lead de Hispanoamérica de MakerDAO. Bueno, la verdad que la historia de cómo lleva Maker es un poco, como decimos acá en Argentina, los ponchazos, que es cuando no te lo esperás que llegas a esto. La verdad que toda mi historia como trabajador, como laburante en Argentina, siempre estuvo más ligado a sistemas, y sobre todo en el mundo de sistemas, en el mundo farmacéutico. Tengo más de 10 años de Product Manager en el mundo de la investigación clínica y eso es curioso porque la verdad que es un, sobre todo en Argentina, bueno a nivel mundial obviamente, la industria farmacéutica es una industria muy muy grande, pero bueno en Argentina es una industria que viene creciendo muchísimo, pero a su vez también es una industria que por lo menos en mis ojos es muy aburrida, es todo como muy lento por así decirlo y está bien que así sea. Pero bueno, eso me dio tiempo que mientras trabajaba yo siempre fui como muy inquieto, estudié todo, estudié sistemas y después también estudié marketing. Y en esas dos transiciones, por más que sean como dos cosas completamente, o que están en un espectro como muy amplio, a la larga a mí me gusta mucho todo lo que es economía, empecé a estudiar sobre economía, a leer sobre economía y a interiorizarme en diferentes aspectos. Llegó un momento que empecé a leer sobre cripto y es muy loco porque combina estas dos cuestiones que es finanzas y economía con tecnología. Y a la larga, bueno nada, empecé a investigar y a leer cada vez más y cada vez más, cada vez más, hasta que llegué en el 2016, fines de 2016, principios de 2017, como una encrucijada en mi vida. Creo que todos nos habríamos preguntado alguna vez si lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo es realmente la pasión que tenemos, ¿no? Y a mí me llegó esa pregunta en ese año, en ese momento. Y me di cuenta de que por más que estaba muy cómodo en el laboratorio, que estaba, la verdad, con un buen trabajo, con buenas expectativas de crecimiento, dije, esto no es mi pasión. Lo sé hacer, pero no es mi pasión. O sea, y eso es algo bastante difícil de digerir, ¿sí? Cuando uno se da cuenta de eso. Y fue ahí cuando, sin más, decidí renunciar a mi trabajo. Tenía un trabajo que creo que acá en Argentina no hay muchos, ¿sí? Que te den esa estabilidad, que estés en una industria que está en constante crecimiento. Y me lancé, por así decirlo, ¿no? Me lancé sin haber conseguido un trabajo previo y mi idea era, yo quiero trabajar en cuestiones que estén relacionadas a criptoeconomía, a criptomonedas, ¿no? Y esta red, o sea Ethereum, o sea Bitcoin, pero que esté centrado en algún aspecto en relación a eso, ¿sí? Con lo cual era bastante difícil, ¿sí? Porque imaginate, fines de 2016 esto era, si bien ya era conocido en un microambiente, no es ni de lejos lo que soy, ni de lejos, ¿no? Y era como una jugada medio arriesgada. Y la verdad que fui arriesgada, porque desde que renuncié hasta que entré en Maker pasó más de un año y medio. Sí, estuve más de un año y medio sin trabajo, comiéndome los ahorros, por así decirlo, hasta que fue muy gracioso que un día me quedaba ya, como que te diga, para vivir un mes de ahorros, ¿sí? Me llega la posibilidad de que comentan que se va a hostear Ethereum Buenos Aires en Argentina, ¿sí? Y que existía la posibilidad de trabajar de voluntario tres días durante doce horas por jornada, completamente gratis, ¿no? O sea, ahí no tenía ningún tipo de paga ni nada. Y me anoté, dije, sí, ya está, bueno, es la última. Total, voy a ser de voluntario acá en Ethereum Buenos Aires y que sea lo que Dios quiera. Al menos voy a estar cerca de las cosas que me gustan. Y después de lo de Ethereum Buenos Aires volveré a buscar trabajo de lo que siempre supe hacer, que era product management de alguna farmacéutica, ¿no? Me anoto ahí en Ethereum, me empiezo a trabajar y me asignan la posición de lo que sería Stage Support, que es el que le da soporte a todos los que van a dar charlas ahí al evento. La verdad que fue un evento espectacular. Ethereum Buenos Aires fue un evento espectacular y que a mí me abrió la cabeza muchísimo, muchísimo, muchísimo en términos de lo que está pasando en Ethereum. De lo que pasaba en Ethereum, al menos en esa etapa, ¿no? Que era julio de 2017. Y una de las personas a las cuales tenía que dar soporte en su momento fue Mariano Conti, ¿sí? Estuvo acá ya en tu podcast. Y yo no sabía que era argentino él. Y de hecho, cuando lo fui a buscar para decirte que tenía que dar charlas, empecé a hablar en inglés, pensando que, bueno, no sé, se llama Mariano Conti, pero bien, ahora de acá, ¿no? O sea, y después de hablar 10 minutos en inglés con un acento muy extraño en los dos, le dije, ¿pero vos de dónde sos? Y me dice, yo soy argentino. Bueno, y ahí empezaron las risas, ¿no? Long story short, estuve los tres días muy pegado al equipo de Maker hablando sobre un montón de cuestiones, hablando sobre el proyecto que yo ya lo conocía, que en ese momento Maker recién lanzaba, pensaban que Maker lanzaba en el diciembre, había lanzado. Estaba muy poco lo que era Dai. Y entre todas las charlas que tuvimos con todos, con los chicos que están de acá a Argentina de Maker, que eran Marian, Gonzalo y Ferni, también estaba el ex presidente que era Matt y Jessica. ¿Por qué no aplicás a la posición de Community Lead que estamos abriendo ahora, que abrimos oficinas en Argentina? Y yo les me digo, ¿en serio me decís? O sea, ¿te parece que puedo dar? Sí, vos te aplicá que con todo lo que estuvimos hablando me parece que es perfecto para el perfil, y bueno, nada. Aquí estoy. Ese fue como un poco todo el camino. Y la verdad que haciendo un resumen de todo lo que viví, estoy en un lugar que la verdad que no podría estar más feliz. Creo que lo tuiteé el día que entré a trabajar en Maker, que dije, o sea, creo que no hay palabras que hagan justicia para lo que siento en este momento. Realmente fue como todo un camino, ¿no? De personal, sobre todo, de cómo arriesgarme a hacer lo que me gusta y terminar en Maker, que para mí es una de las joyas de la corona de Ethereum. Genial. No, no, además... Bueno, cada uno tiene su historia y a mí me sigue sorprendiendo, pues eso, que cada uno... O sea, que las historias siempre son diversas y cómo se llega a entrar de golpe, pues es especial en cada caso. Y a mí lo que me parecía interesante para poder hablar contigo en este pod es tu posición privilegiada para contemplar la escena DeFi, ¿no? La DeFi. Ahora comentaré por qué considero que es un poco una posición privilegiada, pero vamos a ir paso a paso, porque como hemos dicho antes, lo que queremos en este pod es saber qué está pasando en la escena DeFi y qué provecho genera cada capa. Entonces, rápidamente, ¿qué es DeFi? Uf, que es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo porque hoy en día como que a todo le ponen el label DeFi o DeFi. Para el usuario convencional como yo, a ver, te diría que es el mote que se le dio, pero no sé si es realmente lo que significa, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Para mí es más Open Finance que Decentralize Finance. A veces Decentralize es una palabra que genera como cierto como cierta picazón entre según quien la escuche, por así decirlo, porque es un espectro, ¿no? Entonces, todas aquellas cuestiones que caen dentro de un espectro para alguien es una cosa y para otro es otra cosa, ¿sí? De hecho, creo que cuando se empezó la discusión sobre cómo nombrar esto así en Twitter hace mucho tiempo, yo siempre pujeaba el término de Open Finance más que Decentralize Finance. Eso en lo que es en términos de etimología de palabra, ¿no? Después en sí es, a ver, ¿qué es Decentralize Finance? A mí me gusta explicarlo básicamente como es un API económico, ¿sí? Y ese API es DAI. En donde el total market cap de DAI, por así decirlo, es como si se quiere el total de ancho de banda económico que tiene todas las aplicaciones de este mundo, ¿sí? Haciendo una una comparación con lo que es el mundo de las finanzas tradicionales vos tenés lo que son las Open API y las Permission API, ¿verdad? O sea, tenés diferentes bancos que vos podés pedir permiso para usar el API y acceder a ciertos servicios y es una forma, ¿no? de conectar diferentes servicios, ¿no? El API de un banco, el API de alguna vintage, el API de algún otro servicio y así vos vas a poder ir creando con diferentes ingredientes pero vas a tener que pedir permiso últimamente para cada uno de esos casos y eso, ¿sabés qué? genera fricción, ¿sí? Entre permiso y permiso es fricción, entre conexión y conexión es fricción. Por el otro lado, vos tenés a DAI, ¿sí? Dentro de lo que es la plataforma de Ethereum en donde ese API está completamente abierto, ¿sí? Entonces, el hecho de mixear esos ingredientes o como le dice David este chico que escribe mucho sobre Ethereum que está buenísimo que es Money Legos, ¿sí? Es una analogía que a mí la verdad me encanta y es como bastante gráfica, ¿no? En donde cada uno de los servicios es como un Lego que vos los interconectás sin pedirle permiso a nadie. Y para mí eso es como un poco la naturaleza de DeFi o lo que se está tratando de puller ahora que es decir, bueno, mirá tenemos todos estos ingredientes vamos a empezar a mixearlos a ver qué sale hay algunas cosas que van a ser fantásticas y hay algunas cosas que van a ser basura pero necesitamos darnos cuenta de cuáles son las fantásticas y de cuáles son las basuras, ¿no? Vale Yo te iba a decir que me ha gustado mucho esto de Open Finance que me cuentas porque yo te iba a decir que para mí la perspectiva de alguien que tampoco es que haya usado mucho todas estas herramientas lo que viene a ser DeFi o DeFi es pues la posibilidad de estar operando con productos financieros a golpe de clic que normalmente en un producto financiero de un banco pues hay mucha burocracia involucrada y aquí estamos abriendo pues las finanzas casi sin fricción, ¿no? Y sin tener que pedir permiso a lo que tú decías y simplemente descargándote una aplicación y empezando a trabajar con ello Sí, sí la verdad que sí no creo que esto sea así por el resto de lo que le queda de evolución a DeFi sean la cantidad de años que sean creo que como todo como todo nada es absoluto y van a haber capas en donde sí se van a tener que asimilar mucho más a lo que es hoy anotarse en cualquier servicio financiero tradicional pero creo que también va a tener esa porción en la que vos decís que con un par de clics ya te podés subir a tener servicios que antes eran impensados o que eran solamente pensados para bancas privadas, ¿no? Es como todo van a haber diferentes actores van a haber diferentes grados de servicio pero lo bueno es que a mí me parece algo fantástico es que estamos viendo el nacimiento de esto es estar en el nacimiento que me parece que es lo que también está muy bueno Desde el punto de vista de estar en MakerDAO y que el 90% o si no más de las aplicaciones DeFi se corren sobre Ethereum ¿Consideras por ejemplo Lightning Network que hay mucha gente que también la coloca ahí o ahora Money on Chain que correrá sobre RCK ¿Consideras a estos proyectos parte del movimiento DeFi o harías una distinción? Mirá esto es muy subjetivo la verdad que si ellas dicen que son DeFi y tienen la suficiente cantidad de usuarios que dicen que son DeFi y bueno serán DeFi la verdad que no no soy no hago distinción de ningún tipo en ese sentido yo un poco creo que lo hablamos anteriormente con vos en privado es soy human maximalist por así decirlo o sea si la gente lo usa y si la gente dice que es listo perfecto vamos para ese lado yo no suelo hacer la división de hecho sea RCK sea Ethereum sea la blockchain que sea en ese sentido si hay suficiente cantidad de usuarios por algo de este ¿no? Genial pues entonces vamos a pasar a ver un poco cuál es el estado de DeFi actualmente y como bien decías tú antes comentabas de David que es David Hoffman él tiene un artículo buenísimo en inglés lo pondré debajo del 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 pod en YouTube para que quien quiera pues que pueda acceder que se titula Ethereum the digital finance stack donde habla del money de los legos de dinero donde cómo ir construyendo pisos de de diferentes capas para pues para generar pues las finanzas ¿no? y y vamos voy a coger el 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 símil que él hace y los diferentes y los mismos pisos que él escoge para para poder ir comentando e ir viendo qué que se está cociendo ahora mismo en en DeFi entonces estamos obligados a empezar por el piso cero que podríamos llamarle el sótano o los cimientos en términos arquitectónicos porque tú antes hablabas de de Dai lo ponías como una piedra angular para entender DeFi pero para que exista el Dai necesitamos Ethereum entonces te voy a hacer una pregunta que normalmente se utiliza mucho con Bitcoiners pero te la voy a hacer para alguien que está en la escena Ethereum ¿qué es Ethereum? Uf qué pregunta bueno a ver sabiendo por todas las narrativas que pasó Ethereum ¿no? en este en este tiempo de vida que tiene está buena sobre todo la pregunta ahora porque veo que en el famoso cripto Twitter hay muchos maximalistas rasgándose las vestiduras ¿no? un poco ante esto diciendo que Ethereum se lanzó al mundo con una narrativa y en el medio cambió sobre lo que podía hacer sobre si podía escalar o no sobre cuáles eran las cualidades que tenía ¿no? y eso y eso y eso solo es motivo de bastardear lo que hace la plataforma lo cual a mí me parece perdón la expresión una estupidez ¿no? porque inclusive hasta Bitcoin también pasó por un sinfín de narrativas que lo leí en un excelente artículo de Nick Carter que es alguien a quien sigo bastante sobre todo lo que escribe ¿no? pero bueno en la más básica de las explicaciones Ethereum es una plataforma de software abierto open source ¿no? basado en tecnología blockchain que permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones descentralizadas y dejamos hacer un quote en descentralizadas porque es lo que hablamos ¿no? la descentralización es un espectro no es algo binario que o es descentralizado o no es descentralizado y dentro de ese espectro caen diferentes tipos de diferentes tipos de servicios desarrollos y formas de dar una una nueva tecnología a los usuarios ¿sí? vas a tener dentro inclusive dentro de DeFi aplicaciones que son más o menos descentralizadas según cuál sea el parámetro que vos analices ¿no? cuál sea esa piedra angular que vos tomes pero bueno después de una explicación más ideológica ¿no? que es lo que es Ethereum es una plataforma que al menos como me gusta decirlo a mí te permite decidir a vos cómo y cuándo hacer un opt-out del sistema financiero y político tradicional es interesante que que pongas en esta última definición la palabra sistema financiero porque sí que es verdad que la narrativa de Ethereum de un tiempo para acá es el los famosos tweets de Ethereum is money ¿no? o it is money sorry pero los odio odio completamente todo eso porque es es fabuloso que con eso te das cuenta que los que lo tuitean no vivieron no vivieron realmente lo que es una crisis económica en su país que cualquier cosa puede ser dinero que era como yo te dije una vuelta también por Twitter nosotros en Argentina hemos llegado a tener hasta tres monedas en circulación cualquier cosa es dinero lo que importa es qué tan buen dinero es lo que estás usando sí y te decía esto que luego llegaremos a este tema pero es como que Ethereum si te hago la pregunta de qué es Ethereum en mayo o en junio de 2017 la respuesta casi que podía decirse como es una plataforma donde puedes crear tu moneda y donde puedes correr un ICO y no para mucha gente habría gente que obviaría la parte de la virtual machine de Ethereum y ahora te he rescatado la palabra financiera porque a mi parecer DeFi está tomando un peso muy grande dentro de Ethereum entonces es como que la palabra finanzas parece como que toma peso en la definición de Ethereum pero tampoco bueno no sé si quieres comentar algo de esto pero luego volveremos a este tema y es importante saber qué es Ethereum o comentar qué es Ethereum porque está en pleno cambio o sea estamos pasando en la parte técnica Ethereum está evolucionando de un sistema de proof of work con el que todo bitcoiner está familiarizado a un sistema de proof of stake entonces es importante saber en esencia lo que es y también para preguntarse por qué se por qué se hace esta evolución no sé si si esto me lo me lo podrías contestar sí a ver te voy a dar uno no sé si opinión es la palabra pero te voy a comentar lo que sé sobre todo esto de Ethereum ¿verdad? estuvo en realidad desde el comienzo el romant de la Ethereum Foundation el traspaso a proof of stake pero bueno se decidió empezar con proof of work porque es como un poco el Vox Populi que es la mejor forma de obstrapear valor ¿no? al comienzo de una red el hecho de gastar energía para como algoritmo de consenso y eso traducido en el valor de la cognativa en ese momento todavía inclusive lo que era proof of stake ¿sí? había cuestiones de research de bueno no solo cuestiones de game theory sino de otros aspectos que todavía tenían que ser resueltos recuerdo haber estado en la charla de Vitalik en la DEVCON 4 que se realizó en Praga y la charla de Vitalik fue como explicando ¿no? cómo fueron resueltos todos esos obstáculos que van desde cuestiones matemáticas hasta económicas y otras que la verdad en muchos momentos a mí me escapaba para serte sincero pero que bueno como el final feliz de la charla fue que todos esos obstáculos ya habían sido superados que el research dentro de lo que es la Ethereum Foundation es muy muy activo y que ya estaba en parte de implementación en los clientes de 2.0 no sé si estuviste como navegando lo que era Crypto Twitter hace un par de semanas que hubo un video la verdad que muy interesante en donde diferentes creo que eran diferentes 7 claro dialogaban entre ellos es algo la verdad que que muy muy bueno al menos desde mi desde mi perspectiva porque son diferentes tecnologías cada uno de esos 7 clientes hablando un lenguaje en común entre ellos y el traspaso a lo que es Proof of Stake siempre se defendió desde el primer momento con lo que es la premisa de una mejor escalabilidad y una mejor eficiencia económica haciendo como así un breve repaso para los que no saben que es Proof of Stake que están escuchando es un algoritmo de consenso en donde los validators tienen bloqueado Ethereum en un nodo como muestra de voluntad para verificar transacciones y creación de bloques esta creación de bloques se asigna mediante una función random que esa función random está basada en ciertos parámetros como puede ser tiempo de stake o cantidad de stake y otras cosas más pero bueno la principal diferencia con Proof of Work es que si vos propagás a la red un bloque contra las acciones apócrifas o falsas y la red te lo rechaza en Proof of Work la pérdida que vos tenés es toda la energía que consumiste por hacer el halleo y por ganar ese bloque en Proof of Stake la gran diferencia es que un ataque similar a vos se te quema o se te slashea como es en el término que ponen en el Team Foundation se te slashea el Ethereum que vos comiteaste para validar recuerda hay una energía interesante que es es una penalización enorme ¿por qué? porque en Proof of Work si a vos la red te rechaza el bloque quedás negativo en lo que es el consumo de energía ¿verdad? pero acá en la red de Ethereum en Proof of Stake si se te rechaza por hacer un ataque o hacer una transacción falsa se te queman los Ethereum con lo cual es como si se te quemarían también todos los equipos de minería que tenés ¿sí? así que es una cuestión que a mí al menos me parece como muy importante para darle un sustento financiero a lo interesante que es Proof of Stake no hablar de Proof of Stake sobre todo en cómo se balancea porque sabemos que Proof of Work funciona entonces el saber que Proof of Stake va a funcionar en comparación con Proof of Work Proof of Work daría para un podcast entero y no lo acabaríamos porque luego hay los que da igual los hechos que le presentes pero están muy a favor de uno y muy a favor de otro entonces pero bueno sí que era importante resaltar que en la capa cero digamos que lo más gordo que puede estar pasando ahora es esta parte de evolución de Proof of Work a Proof of Stake sobre todo porque ahora mismo va a haber un traspaso de generación de valor si ahora eran los mineros con sus equipos los que eran capaces de recibir una parte de la emisión que se generaba de Ethereum por ganar los bloques ahora esto va a pasar a los holders a quien ponga en stake a los stakers validadores que pongan sus ethereums ahí pues van a ser los que van a poder recibir este retorno y entonces como decíamos antes sabiendo lo que está pasando ahora comentamos la capa de retorno que se puede generar para un inversor en Ethereum dentro de poco cuando se active Ethereum 2.0 doy unas cifras para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando para hacer stake y ser un validador se necesitarán 32 Ethereum el retorno dependerá de la cantidad de ethereums que estén stackeados en ese momento y fluctuará de un 18% si solo se ponen 100.000 en stake a un 1,56% si se pusieran todos ¿vale? fluctúa mucho pero ostras si al inicio hay poca gente poniendo sus ETH en stake un 18% es una cifra muy elevada y muy interesante la emisión de ETH también fluctuará en función de si hay pocos un 0,17% o si hay muchos el máximo pues sería 1,56% de emisión anual dicho esto ¿estás de acuerdo conmigo que holdear ETH dentro de poco puede ser muy provechoso ¿no? Sí la verdad que sí aunque bueno provechoso es una palabra enorme según quien la escuche el tema de holdear ETH por sí solo ya hay que aclarar que no te da derechos de validación ¿sí? para recibir estas recompensas de las cuales estuviste la verdad que muy bien detallando tenés que levantar un nodo ¿no? hacer varias cosas comitear cierto hardware y tiempo ¿sí? sobre todo para que vos puedas sacar ese provecho pero sí el hecho de holdear ETH como una cuestión tuya en tu creencia en la tecnología y siendo Ethereum como un poco la hostia de esa creencia obvio que es provechoso de por sí creo que como dije antes es un opt-out al sistema financiero tradicional para ser un nodo o sea para ser un validador se necesitan 32 ETH que ahora mismo pues es como diríais vosotros es plata ¿no? no es poco dinero para mucha gente entonces ¿sabes si habrá algún tipo de pools o si se podrá hacer de alguna otra manera para también tener un rendimiento de tus ETH? sí hay de los que yo conozco sé que hay uno que hace mucho tiempo que se viene desarrollando que se llama Rocket Pool ¿sí? y están haciendo precisamente esto que estás hablando que vendría a ser un pool de stakeo todavía no leí bien cómo manejan el tema de las penalizaciones porque bueno te comenté antes esto es se quema o se slashea el Ethereum que vos comitías con lo cual es peligrosísimo ¿sí? así que los incentivos tienen que estar perfectamente manejados y alineados en términos de vos cómo y cuándo stakearías tu Ethereum estoy la verdad que esa te la debo pero sí sé que Rocket Pool es de los más viejos y que creo que hasta cierto punto tienen algún apoyo de la Ethereum Foundation también y después también hay que ver con otras cuestiones que me parece que se va a dar un vuelco muy interesante muy muy interesante en lo que tengan que ver con entidades centralizadas como exchanges y otros servicios que tienen en su poder Ethereum que no es de ellos sino que es de usuarios ¿sí? y que le ofrezcan a sus clientes la capacidad de stakear dentro de la plataforma sin que los usuarios tengan que estar obviamente al tanto de lo que es un nodo de lo que es un downtime o un SLA ¿no? un service level agreement creo que dentro de lo que es eso todas las posibilidades se abrirían muchísimo saber esta combinación entre banking y tecnología y staking hay que ver que sale todo eso ¿no? bueno hay ejemplos anteriores ahora me viene a la cabeza Neo que genera gas cada bloque ¿no? no sé cada cuánto es pero es también cada segundo o cada menos y entonces pues hay exchange que esto lo dan a los usuarios y hay exchange que no que se lo queda exactamente entonces sí será interesante ver qué sucede con Ethereum y bueno haciendo un repaso rápido porque de cada tema que vamos a hablar hoy podríamos estar horas esto es lo que sería el piso cero ¿no? Ethereum y ahora pasamos al siguiente piso que se construye sobre Ethereum que es MakerDAO y aquí es donde tienes más a qué decir y es para mí la piedra angular de como para ti de todo el movimiento DeFi porque MakerDAO su característica principal es que permite crear un token que es DAI que es un token estable descentralizado es la parte como importante a diferencia de otros como Tether ¿no? que son súper centralizados y que nadie puede verificar que tengan lo que dice que tienen ¿no? hago un resumen rápido porque si alguien quiere obtener más información de lo que es MakerDAO creo que no lo podremos explicar ni tú y yo juntos mejor que lo hizo Mariano Conti en el L9 y el L13 que grabé con él pues esto no sé ya a principios de año pero está creo que todo tiene validez porque incluso en el segundo podcast hablábamos del multicolateral que aún está por implementar o sea que son podcasts que siguen siendo actuales para entender lo que es MakerDAO pero siguiendo el DAI para que sea descentralizado se genera avalando o colaterizando con ETH un 150% de su valor por lo tanto para poner un ejemplo si quieres obtener al menos 100 dólares en ETH pues tienes que poner lo equivalente a 150 dólares en Ethereum ¿vale? o sea si quieres 100 dólares de DAI necesitas poner 150 de ETH creo que ahora lo he dicho bien y aparte para obtener ese DAI pues se te cobra un interés que es lo que se le llama el stability fee o comisión de estabilidad que si no estoy equivocado ahora mismo es del 12,5% entonces ¿por qué se toma MakerDAO como base de todo el movimiento DeFi? y entiendo que DAI es el elemento importante pero ¿por qué? Está está muy buena la pregunta y creo que vas a tener como diferentes respuestas a esto yo te voy a dar lo que es la mía y lo que es para mí a título personal de por qué lo pienso así creo que Maker trajo el primer caso de uso de Ethereum que involucra y hace uso de muchas de las capacidades no solo tecnológicas que ofrece la red de Ethereum sino también de las capacidades económicas con las cuales vos podés crear todo esto creo que muchas veces hemos visto esa estupidísima frase Blockchain not Bitcoin algo así como que lo importante es la tecnología cuando el que está realmente en este mundo sabe que Blockchain es una base de datos completamente lenta y de poca performance que todo el valor se agrega cuando cientos de incentivos económicos están alineados para tener un outcome deseado para el caso creo que Maker fue la primera aplicación dentro de Ethereum que conjugaba absolutamente todo esto o sea una brillante forma de desarrollar smart contracts con muchísimo muchísimo cuidado todo lo que tiene que ver con seguridad ¿sí? y todo tipo de auditorías nosotros desde Maker desde la fundación Maker y todos los smart contracts bueno creo que te lo habrá dicho Mariano Conti en su momento fuimos los primeros smart contracts formalmente verificados en la red de Ethereum para los que no sepan qué es verificación formal es hacer una prueba determinística del código con el cual se desarrolla el smart contract o sea que tiene que si vos lo pasás a una fórmula matemática por así decirlo te tiene que dar un solo y único resultado que eso significa que el smart contract está haciendo lo que vos pensás que tiene que hacer ¿sí? si bien no lo hace infalible achica muchísimo las posibilidades de hackeo y creo que hoy en día los smart contracts de MakerDAO son un honeypot en inglés sería ¿no? como una especie de recompensa muy jugosa para todos los hackers que están viéndolo pero bueno o sea volviendo a la pregunta para mí es eso Maker involucra cuestiones que tienen que ver con tecnología con economía con finanzas y con casos de usos reales aparte ¿sí? no solamente involucrar toda esa cuestión de desarrollo sino también con un caso de uso que ahí es donde cuando vos ves que la innovación se traduce en valor agregado para el usuario es cuando los desarrolladores empiezan a llegar y empezar a crear para mí es importante esta pregunta aunque para alguien pueda parecer redundante o sin sentido porque o sea MakerDAO es el piso uno el que se construye encima de Ethereum y sobre Maker vienen muchos más pisos entonces uno se hace la pregunta de si Ethereum ya tiene un token un asset que es ETH ¿por qué es necesario que venga otro proyecto y que te genere otro token para construir a partir de ahí? y de ahí me sale la pregunta de si tú consideras que no sé por qué si por facilidad o por qué motivo si consideras que para DeFi es necesario que exista una stablecoin como DAI para mí sí y no me voy a cansar de decirlo sí, 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 sí muchas veces acá hay un tema que para los que estamos en todo este mundo de cripto y blockchain a veces se nos pasa un poco por alto que es el tema de de los a ver sin ser peyorativo de los newbies o de los novatos cuando uno entra en este mundo por ahí uno ya está acostumbrado a lo que son ciertos espectros de volatilidad sea por Bitcoin o por Ethereum pero una persona que recién está entrando es un mundo tremendamente agresivo tener estos swings de precio y aparte hay otra cuestión que es fundamental que a mí me parece que es un poco donde recae la piedra angular de todo esto es que una moneda estable te permite lo que se llama en finanzas tradicionales pagos diferidos y si vos podés hacer pagos diferidos con una moneda significa que es una perfecta unidad de cuenta yo puedo arreglar con vos un pago futuro en DAI porque vos vas a saber más o menos lo que puede llegar a valer DAI de acá a tres meses muy diferente es hacerlo con Ethereum o con Bitcoin que yo no digo que eso esté mal o bien digo que son dos características diferentes que hoy Bitcoin y Ethereum no tienen y que si DAI tiene y ahí creo que es la cuestión de que para Decentralized Finance el hecho de estabilidad hace que no todo sea una apuesta porque Decentralized Finance o DeFi hace un hincapié muy fuerte también en promesas de pago por así decirlo sea por interés sea por servicios sea por futuros sea por trading sea por un montón de cuestiones si vos encima a esa promesa de pago le agregas un concepto de variabilidad por sobre el asset que prima por debajo es todavía como más difícil ¿entendés? es como más caótico todo entonces una stablecoin para mí es como la base para que todo esto crezca Interesante volviendo a la pauta de este pod te quería preguntar sobre lo que ha estado pasando desde que grabé el pod con Mariano Conti en MakerDAO en aquel entonces él me habló de lo que sería el multicolateral que era como el gran avance que tenía que llegar a Maker la posibilidad de crear DAI desde otros tokens no solo desde ETH y luego también pues que se habilitaría el Day Savings Rate que básicamente es pues como un plazo como una cuenta de ahorros el poder depositar DAI en Maker y recibir un interés a cambio que es lo que estamos viendo en proyectos que se han construido encima de Maker como hablaremos luego te quería preguntar un poco ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado en estos meses o qué está pasando ahora mismo en Maker? A ver en Maker estamos con todas con todas las luces fuerzas y direcciones puestas en lo que es el lanzamiento del multicolateral DAI lamentablemente no tengo una fecha así por decir cuándo va a ser lanzado pero la verdad que falta muy poco si te puedo anticipar que de lo que vimos internamente a mí me voló la cabeza hay muchas 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 horas cerebro puestas en esto y para mí a ver con con total humildad para mí va a ser un game changer dentro de de lo que es el mundo cripto ¿por qué? porque vamos a ver realmente lo que es la capacidad de de una stablecoin descentralizada lo que te genera y como eso también para mí a la larga va va a jugar un papel importantísimo en las nuevas regulaciones que tengan que ver con diferentes frameworks legales en términos de no solo cripto sino también de securities ostras sí para mí va a ser un pie fundamental en el cual bueno ya lo vimos cada vez que se habla sobre stablecoins o cripto siempre es nombrado maker dao en alguna que otra charla y para mí va a ir increyendo eso porque hoy va vos tenés que mirar a multicolateral DAI como una especie de máscara que se puede parar en cualquier asset cripto en cualquiera ¿sí? entonces de esa forma solamente con una cuestión de de un riesgo de modelo perfectamente definido según sea el asset sobre el cual se pare eso va a poder emitir DAI va a tener un efecto aspiradora a mi entender en todo lo que tenga que ver en el mundo cripto y esa aspiradora el output va a ser DAI una duda que siempre he tenido y también se la pregunté a Conti es sobre si va a existir o si está planeado que exista otro DAI que no sea que no esté uno a uno con el dólar es una buena pregunta y dentro de lo que es no solo el chat interno en muchas charlas siempre sale sobre todo por todas estas cuestiones que estamos viviendo en lo que son las economías y finanzas tradicionales imagínate que el dólar entra en una espiral hiperinflacionario siendo la la reserva la reserva mundial por así decirlo no hay ningún problema porque en ese sentido los maker holders podrían votar seguir el precio de otro asset a mí siempre me gusta explicar a DAI como si fuese una especie de tracker ¿sí? hoy el tracker que hace DAI es el track al dólar pero si el día de mañana los maker holders votan que en realidad lo mejor es traer un basket de ciertas stable coins o de ciertas monedas nacionales o de ciertas lo que sea ¿sí? eso se puede cambiar y todo el sistema de modelado de riesgo financiero por el cual está atrás empieza a traquear ese asset nuevo con lo cual no habría problema si vamos a hacer un ejemplo si el dólar colapsa se cambia a otro asset directamente vale no 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 lo cambiéis al euro que no tiene muy buena perspectiva tampoco hay que ver que dice Mario Draghi ¿no? por el euro lo llamamos en otro pot a ver entonces saltando a la a la capa de de pues de el potencial retorno que se podría generar en este piso de legos de financieros que estamos construyendo iMaker me parece un caso curioso porque para cualquiera de fuera del mundo cripto le explicas Maker y pueden no entenderlo y no hablo de la tecnología porque actúa como como lo que conocemos que es un banco ¿no? tú puedes pedir un crédito en DAI pero te obliga a colateralizar de más o sea el 50% más que esto no lo vemos fuera y encima luego aparte te pide unos intereses que pues por ejemplo en Europa son unos intereses desmesurados un 12,5% es mucho comparado con lo que a lo mejor en un banco te podrían dar por pedir un crédito entonces teniendo esto en cuenta te quería preguntar que cuál es el principal uso de MakerDAO para alguien que busque retorno ya no te hablo de la la grandiosa ideación de poder crear un asset estable sino para quien le ve la parte de inversión ¿qué uso le da a MakerDAO? a ver déjame déjame hacerte un par de preguntas para ver por dónde vas porque dentro de MakerDAO vos podés comprar DAI y usar DAI y estar usando MakerDAO entre comillas sin haber comiteado ningún tipo de Ethereum sin haber abierto un CDP ni nada o sea vas en un exchange vos querés subirte a todo lo que es este fantástico mundo de DeFi y compras DAI y lo podés empezar a utilizar por ejemplo en Compound ¿sí? para tener retorno eso es una una de las opciones y creo que hoy en día es la opción que más estamos viendo ¿sí? a mí me interesa DAI voy y lo compro y lo mando a algún servicio después está la otra cuestión de usar MakerDAO porque uso y abro un CDP ¿sí? que esa es otra cuestión pero eso dentro de lo que es la MakerDAO Foundation tenemos como una muy clara división entre los tipos de usuarios ¿no? que está el usuario que abre un CDP y el usuario que usa DAI ¿sí? el que abre un CDP tiene otra como otras cuestiones tiene otros drivers y el que compra y usa o holde a DAI tiene otras muy diferentes a las del primer usuario ¿no? genial me lo has me lo has puesto en bandeja porque mi pregunta iba para ¿cuáles son los drivers? como dices de quien abre una posición de deuda en MakerDAO ¿qué le motiva a hacer eso? a ver generalmente lo que te motiva es primero que nada yo lo veo como una cadena de motivos el primer motivo es para mí es hacer uso de tu valor ¿qué significa hacer uso de tu valor? vos vamos a hacer de cuenta que vos tenés Ethereum ¿no? tenés un par de Ethereum dando vueltas y vos decís che yo quiero usar el valor de esto hoy el valor de esto si nos fijamos debe estar rondando los 210 dólares una cuestión así lo tienes que ver entonces para usar algunos de esos 210 dólares vos tenés que exponerte al mercado y venderlo ¿verdad? bueno Maker lo que te propone en este caso es decirte no, no, no pará, pará no lo vendas no lo vendas ponelo acá en este smart contract que vos podés emitir DAI y vos podés usarlo para lo que quieras ¿sí? y no estamos hablando de apalancamiento que eso es lo segundo que vamos a hablar sino vamos a decir a ver creo que Mariano te contó que hizo eso para comprarse un auto ¿no? en donde en su momento los intereses acá en Argentina estaban muchísimo más altos que el stability fee y él tenía Ethereum y se dio un préstamo a sí mismo con sus propios assets con sus propios Ethereum compró el auto lo usó lo vendió de vuelta y repagó lo que tenía y volvió a recuperar sus Ethereum si vos te pusieses a hacer una analogía ¿no? de esa acción es como una casa de empeño descentralizadas ¿sí? es como si pusiésemos a Rick en History Channel ahí en Pondstars y vas y le entregás Ethereum él te da dinero usás para lo que necesites y cuando volvés y le devolvés el dinero más el stability fee él te va a devolver su Ethereum ¿sí? o sea la analogía es exactamente esa eso sería como lo primero y principal ahora bien podemos empezar a tener otras ramificaciones cuando vemos que la persona que da Ethereum ¿qué hace con los DAI que recibe? ¿sí? suponete que vos sos un tipo que cree bastante en lo que es la tecnología de Ethereum y para vos va a crecer en precio ¿sí? en algún futuro entonces con esos DAI podés ir a comprar más Ethereum ¿sí? y esos Ethereum que compraste lo volvés a mandar a tu CDP con lo cual estás haciendo como una forma de apalancamiento descentralizado ¿sí? ¿qué significa esto? que vos ahora en tu nuevo o sea en el CDP que vos tenés en tu nuevo stash en tu nueva cantidad de Ethereum tenés más Ethereum del que podías comprar con tu valor original ¿ok? entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual Ethereum crece de precio ¿sí? y crece de precio a vos lo que te permite es vender un poquitito de ese que compraste de ese Ethereum que compraste por segunda vuelta por así decirlo recuperar los DAI que sacaste originalmente devolverlos y poder cerrar tu CDP con un exceso de Ethereum ¿entendés? entonces eso es como una cuestión de ir long como le dicen en inglés o ir largo sobre el asset de Ethereum eso es tal vez una de las cuestiones que más se usa hoy en día ¿sí? la otra es un arbitraje descentralizado que de este no se habla mucho pero a mí me parece uno de los de los más rápidos e interesantes de hacer ¿sí? que es en la plataforma del CDP el DAI siempre se toma un dólar siempre ¿sí? es un un DAI un dólar entonces si vos emitís DAI ¿sí? sí y tenés DAI en tu poder podés comprar Ethereum para recolateralizar el CDP y estar seguro ¿no? de que ningún price swing va a afectar tu posición y en el medio de todo esto vos lo que podés hacer es dejar órdenes de compra en 0.98 suponete 0.98 dólares por DAI entonces significaría que vos estás arbitrando ya un 2% del valor del cual vas a devolver a tu CDP porque el CDP acuérdate que toma siempre un dólar y ahí estás ganándole dos centavos por DAI esa es otra cuestión que la verdad que lo hacen mucho bots esos hay un informe muy muy bueno de una plataforma que se llama Sentiment en el cual muestra la gran cantidad de diferentes bots que arbitran el precio de DAI y que hacen que se mantenga siempre en este espectro de 0.98 1.1 por así decirlo 1.02 y la verdad que es interesantísimo porque estás viendo ahí en el cómo es la acción de mercado sobre el precio ¿verdad? y mucho hemos leído al menos yo he leído muchísimo donde decía que DAI no podía escalar porque no podía ser arbitrado por un hard asset como ser un dinero fiat como el West Ether o True USD pero a la larga creo que lo que estamos viendo es que es más lento el crecimiento de DAI en relación a esas stablecoins centralizadas pero a su vez creo que también es imparable es lento porque al final sí que hay algo que lo sustenta y sobre todo ya no es que imaginemos que Tether tuviera todos los dólares que dice que tiene que ya ha dicho que no los tiene pero imaginemos que sí lo que te permite DAI es comprobar que sea cierto en cualquier momento es una gran diferencia que le hace más lento pero más seguro lo dicho antes todos estos factores los encontráis en el podcast con Mariano Conti que explican todos los actores necesarios para generar la estabilidad con un asset tan inestable como es Ethereum esa es la parte bonita de Maker Tengo una última pregunta sobre las posibilidades de retorno a una posible inversión dentro de Maker aún estamos en el primer piso esto va camino de maratón de podcast y saltaremos al segundo y me parece que es una pregunta que me parece interesante con lo que hemos comentado antes de lo que está pasando en Ethereum que se está pasando a Proof of Stake porque cuando Ethereum genere Stake y retorno para el usuario claro habrá mucha gente que tenga Ethereum puesto en una posición de deuda en MakerDAO entonces te quería preguntar si qué pasará si lo que tú decías antes sobre los exchange vosotros aplicaréis algún tipo de no sé de smart contract que permita al usuario tener el Ethereum en un CDP y seguir recibiendo el stake o cómo será cómo os lo planteáis no mira la verdad que el ed bloqueado para DAI está bloqueado para DAI por así decirlo imagínate que sería una locura poner en peligro el ed que respalda la circulación de DAI eso por un lado y después sigue haciendo por ahí no sé si ojo crítico es la palabra pero sí es una cuestión que me gustaría ver cómo se desarrolla en el futuro es la canibalización entre los intereses del DAI saving rate versus los intereses de los validadores de Ethereum hay que ver qué papel juega eso y por eso me parece muy importante el lanzamiento del multicolateral DAI para que uno no dependa del otro ni que MakerDAO dependa 100% de Ethereum ni que Ethereum vea sus intereses canibalizados porque hay un DAI savings rate que le está jugando en contra si es así el escenario claro el usuario tendrá que plantearse esta decisión o bloqueo mi Ethereum en un CDP obtengo DAI y puedo incluso obtener un day savings rate que a lo mejor que no tendría sentido porque también tienes una stability fee que te está cobrando más de lo que te está generando pero bueno sería porque te quieres apalancar o por lo que sea tendrías que acabar de decidir si lo haces o si estás contento con el retorno que te puede generar Ethereum sin hacer absolutamente nada simplemente por tenerlo y es interesante ver que sucederá yo creo que habrá como dos mentalidades quien pueda apoyar o irse a Maker porque es de una visión más conservadora y le renta un interés fijo sobre un asset estable o hay quien prefiera a lo mejor ganar menos interés pero sobre un asset inestable como es Ethereum y que se pueda apreciar muchísimo más en un futuro me parece interesante sí la verdad que sí hay que ver dentro de todo esto por suerte por suerte a diferencia de finanzas tradicionales tenemos diferentes servicios de estadística que nos van a poder brindar esto muy claramente cuando esté todo ya activo a título personal para mí lo que vamos a ver es como una diversificación en el sentido de que vos vas a poder abrir un CDP vas a poder tener tus DAI con esos DAI vas a poder comprar Ethereum y esos Ethereum mandarlo a algún staking pool y así es como que vas a ir diversificando un poco todos tus assets pero esto siempre teniendo en cuenta y uno haciendo su propia investigación de cuáles son los riesgos que implican hacer todo este tipo de operación a mí por lo pronto ya se me ha generado un esquema que es tengo ETH lo bloqueo en una posición de deuda en Maker genero un DAI una parte de este DAI compro ETH otra vez y con el stake que este ETH me genera pago la stability fee de Maker con lo cual el DAI restante me sale gratis no sé si los números suman o no pero me parecía como que el posible stake de Ethereum daría como para pagar la stability fee y haber creado DAI sin sin esa penalización creo creo que va a ser una habría que ver pero puede ser que exista una ventana de tiempo en donde el interés generado en Ethereum sobrepase al stability fee ¿no? el tema como te digo creo que ahí está la cuestión y algo que es fabuloso para mí es que hay una cantidad de bots y desarrolladores que están pendientes de estos sistemas de arbitraje que la verdad te asusta te asusta en el sentido de que cualquier digamos ¿cuál es la palabra? como diciendo no eficiencia de mercado automáticamente es arbitrada por algún bot es impresionante es impresionante de hecho creo que hace poco hubo un Phil Dayan que es un investigador de creo que de la Ethereum Foundation bueno que de hecho dio la charla en la DevCon4 que a mí me voló la cabeza planteó esta situación de de front running que les hacen a los exchanges descentralizados y él la explicó creando un propio bot ¿no? que bueno gracias a eso vimos como muchísimos avances en todo lo que es la evitar el front run de de exchanges descentralizados pero es un poco lo que vos estás diciendo ¿sí? es arbitrar esas ineficiencias del mercado hay algo similar diría que hicieron los chicos de InstaApp de India en donde automáticamente puedes abrir un CDP y conectarlo a Compound y eso te da un interés por sobre el DAI que estás emitiendo para pagar el stability fee con lo cual te deja el stability fee creo que en un 2% o en uno punto y pico ¿sí? es algo fabuloso es es lo que tú dices al final todos estos bots eliminan ineficiencias y entiendo que incluso deben descubrir cosas que desde la propia organización pues a lo mejor no se habían planteado pero bueno que no es malo descubrirlas ¿no? eso te permite mejorar genial pues bueno también decir como último punto de esto que entiendo que el papel importante del multicolateral aquí porque si DAI si Maker siguiera con el único colateral de Ethereum sobre todo al principio que el porcentual de retorno puede ser muy elevado porque haya poca gente haciendo stake entonces casi que podrían dejar sin liquidez a Maker porque todos cerrarían las posiciones de deuda para generar el stake de ETH pero claro con multicolateral no dependeréis de ETH y podréis generar DAI con otros tokens que por cierto no están decididos aún ¿verdad? no 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 están decididos todavía vale perfecto pues hasta aquí es lo que vendría siendo el piso 1 y es normal al final llevamos una hora de podcast pero es normal que nos demoremos tanto porque uno son los cimientos que es Ethereum y el primer piso es Maker y como decíamos no se entiende DeFi sin la creación de DAI y de este token estable entonces ahora Mariano nos queda bastante por delante entonces te pediré por favor si me puedes acompañar otro día porque haciendo un pequeño resumen tenemos el piso 2 ¿vale? construido encima de la capa de liquidez que es esta que hemos comentado de Maker pues el piso 2 que es la capa de disponibilidad de capital donde la gente puede ir y pedir créditos y ceder liquidez pero luego también tenemos el piso 3 que es el piso de las aplicaciones y estructuras DeFi y luego incluso un piso 4 que podrían ser como el contacto con el usuario a través de wallets como pues podría ser Metamask y otras cosas con lo que te pediría si te parece que dejamos un segundo podcast pendiente para acabar de construir este edificio en como decía David Hoffman del Money Legos y acabar de verificar proyecto por proyecto y las conclusiones finales Dale es bárbaro porque la verdad que tenemos largo y tendido para hablar Sí y sobre todo si nos ponemos a divagar de economía y de DeFi pues podemos estar un buen rato tú y yo Mariano agradecido y te espero pronto de nuevo en el pod antes de dejarte pero si alguien quiere saber de ti y encontrarte y un poco ver lo que haces y de lo que hablas ¿cómo te encuentra? Me encuentra por maria arroba marian dipietra en twitter es generalmente mi canal de contacto y en el cual estoy constantemente tuiteando Genial Sí, sí lo haces también hablamos de fútbol a veces pero bueno eso ya es sería el famoso podcast de criptofútbol que nunca llega pero algún día lo haremos Estoy esperándolo Estoy esperándolo Muy bien Mariano pues lo dicho agradecido y te espero en el pod pronto Dale gracias Luna un saludo Gracias